Con tu tarjeta para el bienestar, puedes retirar tu dinero en efectivo en el cajero automático más cercano de cualquier banco. Además, puedes realizar compras en tiendas de autoservicio y lugares que cuenten con terminal bancaria, pagar tus servicios como el agua y la luz e incluso realizar compras en Internet. Si viajas o te mudas a otra parte del país, no te preocupes, tu tarjeta para el bienestar funciona en todo México. Con amor y honestidad, estamos transformando la vida de todas y todos. Gobierno de México